Para cualquier persona es fácil identificar a un invidente por la calle, pero sin embargo es mucho más difícil identificar a una persona con baja visión. Las personas con baja visión se caracterizan porque se manejan relativamente bien en el espacio, tienen una mirada clara, aparentemente ojos normales, pero sin embargo nuestras caras las ven borrosas. Cuando leen tienen verdaderas dificultades para leer de cerca o directamente no pueden y por supuesto no pueden conducir. Todas estas cosas que para nosotros son habituales, para ellos son muy difíciles o casi imposibles. La degeneración macular es la primera causa de ceguera legal. Aproximadamente un 25% de las personas mayores de 75 años van a padecer degeneración macular asociada a la edad. Todas estas personas tienen dificultades no solo para lo que acabo de decir, sino que además en esta era digital cualquier trámite con un banco, un ayuntamiento, una llamada de WhatsApp, es todo mucho más difícil para ellos. Tratan muchas veces de aislarse y eliminar las relaciones sociales y las actividades es porque para ellos es un verdadero drama. Su autoestima cada vez va disminuyendo y debemos apoyarlas y comprenderlas. Es precisamente por esto que en el Hospital de la Princesa hemos creado una escuela de pacientes expertos que dan asesoramiento y apoyo a estas personas. El objetivo es trabajar con la DMAE y fundamentalmente abordar tres aspectos. Uno, informar a los pacientes de diagnóstico reciente, asesorarlos y ayudarles. También poner de manifiesto la experiencia de otros pacientes expertos que ya llevan años en tratamiento y que aportarán sus experiencias, sus dificultades y los recursos que utilizaron para poder seguir adelante. Y por último, asesorar a los familiares con estrategias que les van a ayudar a manejarse con estos pacientes. Cuando un paciente es diagnosticado de degeneración macular, sufre un verdadero shock. No sabe qué pasa, tiene un estado enorme de confusión, siente miedo y se pregunta qué va a pasar conmigo, cómo va a evolucionar mi visión, me quedaré ciego. Bueno, los doctores me han dicho que hoy en día hay tratamiento. ¿Cómo se lo cuento a mi familia? ¿Qué cambios tendrán que hacer en su vida diaria para poder acompañarme, pedir permisos en el trabajo? Y precisamente por esto queremos apoyarles y ayudarles en todo lo que sea posible. Para participar en estas reuniones que realizaremos a través de Zoom o bien presenciales, pueden ustedes inscribirse en la página web donde les darán las fechas y datos que necesitamos para realizarlas. Y les esperamos.